¡Ah! ¡Ay, con el tremendo Jaipito! Chapa, 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 rita Déjame te canto esta cumbia rica Chapa, 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 rita Mueve la cadera y la cinturita Chapa, 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 rita Eres tan hermosa, pareces sirena Chapa, 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 rita Bailas en la pista, bailas en la arena La chaparrita de Mago Griseño ¡Mai, hey! Tengo compadre que parece, comadre Le gusta y le encanta El wiri wiri Toda la gente al mirarlo se esconde Y no quiere saber nada El wiri wiri Pobre compadre se está volviendo loco Parece que la vida No importa poco Ahí viene el wiri wiri Grita la gente como que viene loco O viene el cuete Ahí viene el wiri wiri Esta noche grabando en vivo Chéquense las pantallas Chéquense las televisiones El wiri wiri Y está la gente como que viene loco O viene el cuete Ahí viene el wiri wiri Y está la gente como que viene loco O viene el cuete Y recordamos en la compra del cubetazo Puede llevarse la cubeta Hasta la muerte No se crea, no se crea Mira, mira, mira como la desean Ahí lo avanzamos ligueritas Mira, mira, mira El concepto 100% en la cumbia tejana Avanzamos A Pistier y a Bailar Que hoy temprano se va a acabar Ahí se los presento Desde Cabina, entre Vendo, Gilbertillo ¡Elegir! Todos los pachucos la quieren bailar Y las pachuquitas la quieren gozar Ahí se los presento Que les voy a enviar Directo desde Cabina Diseño y iluminación Tremendo Charly Carlos Álvarez ¡Ele Charly! Todos los chiquitos Chuca, chuca, chuca Y también tecitos Chuca, chuca, chuca Todos los chachitos Chuca, chuca, chuca Y las morenitas Chuca, chuca, chuca Vita mis chavitos Chuca, chuca, chuca Ángeles, saludos para Iván Urrutia Y aquí nos acompaña esta noche Con mi compadre César Matujano Que dice que trae mucho en el americano A entrenar en el Morralo ¡Vamos a ver! 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 ¿Vamos a ver! ¿Ya viste chicas que están bailando? ¿Cuál es de todas las primas? La de negro ¿O mami? ¿O mami? Yo vi la... Yo vi la abuela Mami Mueve la batidora Mami Mueve la batidora Mueve tu cuchi cuchi Baby Mueve tu cuchi cuchi Rico lo bates para adelante Rico lo bates para atrás Rico lo bates para adelante Te colo bates para atrás Una noche fue la discoteca Te vi, te dije Y bate lo que está bien bueno Tú te pegas, yo me pego Suavecito, para abajo, despacito Excítame, excítame, excítame Mueve la batidora, mami Mueve la batidora Mueve tu cuchi cuchi, baby Mueve tu cuchi cuchi Ritmo y sabor ¡Extasí! El teléfono replica y es Julieta que me llama Quiere que salga con ella, pero yo no quiero nada Con una vez que salimos ya no quiero saber más Solo cuñado me grita, ni es una barbaridad Julieta Tan, ¿la que está llamando? Julieta Tan, ¿está bien buena? Julieta Tan, ¿la que está llamando? Julieta Tan, ¿está bien buena? Con esa ropa ajustada quiere ir a caminar Alucir su lindo cuerpo por la avenida central Luego el loco Jeremías de su tienda se salió Solo por ver a Julieta cuando ella se agachó Julieta Tan, ¿la que está llamando? Julieta Tan, ¿está bien buena? Julieta Tan, la que está llamando Julieta Tan, está bien buena Julieta Tan, la que está llamando Julieta Tan, está bien buena Julieta Tan, la que está llamando Julieta Tan, la que está llamando Julieta Tan, está bien buena Julieta Tan, la que está llamando Julieta Tan, está bien buena Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Jove, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Jove, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo sin igual Aquí en la barra exclusiva, abajo de cabina, pregunto por el cubetazo Vamos a bailar Te has estado mirando, desde hace rato Que no estás bailando, que te está pasando Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Y yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo, sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar Tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Ya le continuamos, le recordamos Hoy nos vamos una hora antes Hay que adelantarle una hora al reloj Toda la gente está llegando Las chicas bonitas vienen a bailar Por donde quieras está escuchando Esta nueva cumbia para bailar Esa muchachita se me queda viendo Su cara bonita la quiero besar Su cuerpecito como el domenella De aquí pa' allá, de allá pa' acá Toda la noche bailé con ella Ninguna cerveza alcancé a tomar Muy pegaditos y de cachetitos Bailando, bailando sin parar De repente llegó mi novia Dice, fíjate, presento a la prima Llegó un cujano y un soltando Y se agarraron en la pista Cuando sacaron a mi novia Le pedí disculpa a la prima Muchísimas gracias a la raza que sigue con nosotros El fin de semana no pudimos estar con ustedes Pero ya estamos con toda la actitud Y con todo el concepto disco Y es de la atención a todas las mamacitas El próximo mes de mayo Las estaremos festejando Si escuchas este ritmo no te puedes apagar De mover tu cinturita Toda madre La chisma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar La chisma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar Te apuesto lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Música 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 Te lo tienes el tremendo Gilbertillo Me estando en vivo Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Ya prendieron su tabaco Todita las cumbianeras Y gritan viejo borracho Ahí viene la maquianera Oye mi bruja matea Tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea Viene toda la tierra mía Retrato volcado, me tiene al revés Me tiene embrujado, la negra de Inés Retrato volcado, me tiene al revés Me tiene embrujado, la negra de Inés En el centro y por el barrio En la colonia baila el chingiriringi En el centro y por el barrio En la colonia baila el chingiriringi 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 Me pido mi trabajo, me bajaron a mi vieja Se me ajustaron los pagos, me cortaron la luz Me agarraron borrachote manejando por la calle Yo que era responsable, hoy soy puro vacilón En el centro y por el barrio, en la colonia baila el chingiriringui. En el centro y por el barrio, en la colonia baila el chingiriringui. Chingiriringi, chingiriringi, chingiriringi. Me salí de secundario para graduar más en la minea. Dale mi raza que vaya ganando bienvenidos. Dicen las muchachas que quieren que la paz, este es la buena, modelo online, modelo especial. Les recuerdo, en la nueva barra que se encuentra abajo de cabina, hay promoción en Juvetazo. Ahí con el tremendo Jimmy, en la barra número 3. Y ahí se lo presento en la barra número 1, el tremendo Chaparrito, el tremendo Miguel. En la número 2, el tremendo Juanito. ¡Dóvales! Muévelo mi vida, muévelo mi amor. Mire, mi negrita. Ya se está mirando. Cómo está bailando ese rica cumbia. Mire, mi negrita. Ya se está mirando. Cómo está bailando ese rica cumbia. Y le damos... Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo mi vida, muévelo mi amor 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 Mire mi negrita, ya se está mirando Cómo está bailando esa rica cumbia Mire mi negrita, ya se está mirando Cómo está bailando esa rica cumbia Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muchas gracias a la raza que nos visita por primera vez Regresamos tras una semana de ausencia Y regresamos más fuertes que nunca Este es nuestro concepto disco Andelecelos a Tremendo César Matujano Muchachona, muchachona Agárrate tu sostén Y arriba de la loma Se formó el merenbenben Que se baila pegadito Dando vueltas para atrás Como la cumbia de la su Ahora vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no te da Merenbenben, merenbenben Merenbenben, merenbenben Muchachona, muchachona Agárrate tu sostén Que allá arriba de la loma Se formó el merenbenben Se formó el merenbenben Dando vueltas para atrás Como la cumbia de la su Ahora vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da Merenbenben, merenbenben 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 Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum, Pasito Tum Tum Pasito Tum Muévete, dos a mi cumbia, muévete, vamos a bailar Muévete, el ritmo sabroso que vamos a disfrutar Muévete, dos a mi cumbia, muévete, vamos a bailar Muévete, el ritmo sabroso que vamos a disfrutar Cuando mueves tu cuerpecito y te pones a bailar Mi corazón se estremece y me pones a temblar Cuando mueves tu cuerpecito y te pones a bailar Mi corazón se estremece y me pones a temblar Muévete, dos a mi cumbia, muévete, vamos a bailar Muévete, el ritmo sabroso que vamos a disfrutar Muévete, dos a mi cumbia, muévete, vamos a bailar Muévete, el ritmo sabroso que vamos a disfrutar El ritmo sabroso, el tremendo César El tremendo Irving Y no trae nada en el morral, compadre, para el americano Muévete Muévete, mueve la cintura Ae, como la muevo yo Muévete 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 Ae, mueve la cintura Ae, mueve la cintura Ae, como la muevo yo Ae Muévete 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 Es una historia muy bonita que les quiero Yo contrapasó en la casa de Durango y nadie lo podía atrapar Esta es la puya de un carril Aprovecho la cerveza de casa modelo A Pregunta por el cubetazo Aquí en la barra, en la parte de abajo Exactamente abajo de cabina, hay promoción en cubetazo Echa humo, sin descansar Este carro, no tiene luces Ni asientos, para sentar Cuando comienza, este carrito Lo más tiembla, y se oye roncar Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Sin descansar Y se oye ron, ron, ron Y se oye ron, ron, ron Anda con su novio, abusado Muchas gracias a la raza que va llegando, avanzamos Ahí viene un poquito más adelante el padrecito Salió bien de su operación Luego les voy a decir de dónde lo esperaron Querían tenerla más grande y ya la tiene más grande Siguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabroso está Es fin de semana y quiero ir a bailar Y si no la llevo se me va a enojar Desde hace tiempo no salí a bailar Dice que esta noche no me va a soltar Siguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabroso está Siguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabroso está De todas las formas que sabe bailar Dice que es la cumbia que le gusta más Paso pa' adelante, paso pa' atrás Que no pare la cumbia de tempestad Que no se ve la invitación para el próximo mes de mayo Estaremos festejando a toda madre muy pendiente de lo que viene el mes de mayo Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensarán que es de lo peor Quede muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Que una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le lucen con uñas al natural Va corriendo por esmalte y se las empieza a pintar Ya de go, go, go Mádele un poquito más adelante Ahí vamos al escenario Mira nada más bonita tienes Mira nada más que bonita estás Mira nada más que figura tienes Tan bella y sensual como tú no hay más Esa ropa sexy que tú te pones Como la quisieras desabrotar Esa ropa sexy que tú te pones Como la quisieras desabrotar Esa ropa sexy que tú te pones Yo te la quiero desabrotar Como la quisieras desabrotar Tu cuerpo te pones que tú te pones Como la quisieras desabrotar La vuelcita se va a acabar Como la quisieras desabrotar Tu cuerpo te pones que tú te pones Como la quisieras desabrotar Cuidadás que tú te pones que tú pones que tú te pones Y耐aste el guillito Que queda tumana Cuatro damto Un day Cuatro damto Cuatro damto Con una chiquita, de ojitos ratados Es una chinita, bien texi bonita Se pone minifalda, se sube la blusita Se pone su tejana, se pinta la boquita Los chavos de la raza le empiezan a bailar La chinita texi no para de bailar El ritmo tejano le gusta bailar Con mi cojonto yo la hago vibrar Yo con ella quiero bailar Su boquita quiero besar Su cinturita quiero tocar Chinita, sexi, ya me hace soñar Suave, suave, suave Cuando va caminando Tiene buen meneíto Pantalón ajustado Siempre bien pegadito Luce bien su figura Tan bonita la china Su cintura delgada Por todos aclamada Los chavos de la raza le empiezan a bailar La chinita texi no para de bailar El ritmo tejano le gusta bailar Con mi cojonto yo la hago vibrar Yo con ella quiero bailar Su boquita quiero besar Tiene una invitación para que pregunte Por las promociones Él lo tiene en la barra De la parte de abajo Abajito de cabina Pregunte por las promociones Eso, muchísimas gracias la raza